El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración y develación de la placa del Centro de Distribución Metropolitano de Grupo Bimbo en Azcapotzalco, Ciudad de México. Celebró que la instalación derivará en 300 empleos y operará bajo mecanismos sustentables. El mandatario llamó a mejorar la calidad de los productos en beneficio de los consumidores. Confió en que hacia adelante los etiquetados claros no sean necesarios porque ya no habrá exceso en azúcares, sodio y otros componentes. Acompañado del director general de Grupo Bimbo, Daniel Servitje, sostuvo que el esfuerzo conjunto del gobierno federal e iniciativa privada permite detonar el desarrollo nacional aún en el contexto de la pandemia de COVID-19. Durante el evento, el jefe del Ejecutivo expuso las acciones para controlar la epidemia, como la reconversión hospitalaria, la ampliación de camas, equipamiento y recursos humanos.